Roberto Ochoa, Silvia Marcos y Jan Robert, con el apoyo de Francisco Rebolledo, director de Comunicación Intercultural de la UEM, presentaron en la Sala de Usos Múltiples del Museo de Arte Indígena Contemporáneo de esta máxima casa de estudios morelense el número 10 de la revista trimestral Voz de la Tribu, número dedicado al pensador austriaco Iván Illich. En esta edición, los autores que participan retoman las ideas de Iván Illich, argumentos teológicos y hacen un análisis sobre la corporalidad y la historia del género en Mesoamérica, esto en la sección foro, mientras que en visiones encontrarán las culturas icónicas de Víctor Manuel Contreras, un artista que le apuesta al gran formato y hoy tiene un lugar notable en la plástica internacional. Además, conocerán las fotografías de Pericles Lavat, que a través de la lente busca darle otro sentido a los desechos encontrados en el mar mexicano. ¡Gracias!